¡Hola amigos y amigas de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo día más para el canal, estamos de nuevo en Bioshock Remastered Donde nos dejamos en el capítulo anterior, en el cual habíamos liberado a otra Little Sister Y tenemos que convertirnos en un Big Daddy Así que vamos a ver que nos separa este capitulazo Voy a quitar el cursor para que no lo vean Como sabrán, técnicamente Bioshock está corriendo en el Xbox One X Pero lo tengo que grabar desde otro dispositivo Porque si no, no deja Por alguna razón no funciona directamente Grabando de manera directa al menos Por ahí se ve que se podría pasar Ok ¿No lo habíamos visto? Ah, y bueno, entonces tengo que grabar desde la transmisión de streaming de mi computadora, mi laptop Y como no corre la laptop, pues sí puede grabarse de buena manera al menos ¡Pirateate de favor! Andale, mira nomás que bonito Uno de estos Este para acá Este para acá Mira nomás que bonito Que bonito Va para acá Va para acá Aquí no hay más de estos Necesito una que vaya en horizontal Horizontales Ahí está Genial dos horizontales Para Para ¿Qué hora es esta cosa? Eh ¿Se está escuchando bien? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Ya sé que La razón por la que viene el cursor es porque Lo grabo directamente desde el No lo grabo directamente desde el Xbox Lo grabo desde una laptop Y ya el Xbox es el que se encarga de renderizar el juego Y ya la laptop nada más es el video mediante el streaming Por eso sé que en BioShock siempre se los traigo en 720 o por mucho en Full HD Pero a mayor resolución no se los he podido traer Así que hay una disculpa ¡Ah! Mira este es el otro lado, se entraba por el otro lado Y perdón que no me habían escuchado durante casi dos minutos Yo pensaba que sí ¡Ah! Por aquí no puedo pasar de... ¡Oh! O sea de... O sí pero... Si me meto aquí tengo que Wilson Esperar el proceso para pasar al otro lado Ok Esto no se abre ¡Ah! Estas que estaban así se abren con el electrorayo Ok Esas me sirven para las otras puertas de las otras que dejé atrás Pudo haber sido funcional ¡Café! ¿Este qué es? ¿Del panel de cierre de seguridad? No me deja hacer nada ¿Te electrocuto? No, tampoco Ok Anulación temporal del generador Ah pero pues ya estuve ahí entonces y no... Realmente no... No me pasó mucho Supongo que era para pasar de manera... Tranquila Aunque pues como tenía el... El rayos activado pues no... No me electrocutó ni nada Ok Vamos viendo esas cámaras Por aquí... Ah que hallan que fue eso Supongo que fue que... El que ya se encendió el... El generador otra vez me imagino Ok... Por si acaso... Sección de pruebas con sujetos vivos... A cañón... Terminal... Inventos... Armario... Más munición... El vacío... No hay nada... No hay nada... Escucho gente T... Ah cañón... Napalm... ¿Qué ves? Maquina de modificación de laringe Ah, cañón, esto es para la voz, ¿verdad? Hijo Pues a ver Muere, muere, muere Ay, 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 métete, métete, métete A ver si viene, a ver si viene ¿Qué es que se va a hacer? A ver ¿Qué ves, ametralladora? Ok Dinero ya tengo lleno Pirateros automáticos Ok, ok Eso es lo de allá Tenemos el otro lado, de la derecha A ver qué encontramos ahí Y ahorita vamos a regresar al otro laboratorio para Intentar ¿Cómo es eso? Ah, cañón ¡Ah, cañón! ¡Ah, cañón! Esca del otro Maldición No me salió Bueno, sirve que regresa al otro laboratorio para abrir las puertas que no podía Con el electrorayo Aquí está esto Era para acá arriba, si no mal recuerdo Para acá arriba Para aquí a la derecha Simón Ah, este es otro lado Esta no, esta no, esta no era aquí ¡Oh, mira! Me sirvió de todas maneras Era para acá enfrente Y era el derecho, no el de la izquierda Parásitos En libre mercado Ahí hay otro Ok, ahorita Nos encargamos de eso Este electrorayo Tres Para abrir las que no se podían abrir Si se puede abrir Esa es la que no se puede abrir No tampoco Atrás sí, pero esta no Qué raro Ahí estás Están bien Yo no sé que se me iba a dejar Qué mal plan que no Bueno, pues nos vamos De regreso Ay, cañón Qué pes Qué rayos, qué me disparó Qué me disparó Y de dónde Bueno, nada más Sí, ya se escucha Como un Big Daddy Esto Salón principal Vamos de regreso aquí Aunque ya me voy a morir Pero Igual ya lo puedo hacer A ver, aguántame Aguántame ¿Debajo de esto habrá algo? Eh, no Sí, con el de fuego creo Porque puedo No apareciera, ¿verdad? Ah, mira Hay una puerta Ok, ok, ok No, es que quería Descargar esto Oh Hay una puerta escondida Dólares Tengo Ok Caja de destruibilidad Pues mucho no había, eh Como para lo escondido Que estaba Me imaginaba que igual Lleguía algo más Ah, que se tarda Un buen rato Ok Vámonos Que quiero ver Qué hay ahí ¿Dónde fue que ¿Dónde fue que me mató Esta cosa? Acá, ¿verdad? A ver, hijo A ver Ah, maldición Justamente cambio Y ahora sí reacciona Qué mal plan Qué suerte, ¿verdad? O sea, no Bueno Bueno A ver, vamos Corre, 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 corre ¿Qué pez? Por algún motivo no me deja pasar Pero es que sé por qué Run, forest, run Supongo que pues en Bioshock 2 Eres un Big Daddy No sé si seguiría siendo la misma persona O será otro Big Daddy Pero pues así es En Bioshock 2 Ya no eres Ya no eres Hasta el plano este Creo que me está Haciendo más eficiente Últimamente esta cosa Que Que el otro Ahí está Matralladora Muchas gracias Y Esta cosa Ok Para Esta va para arriba Genial Estupendo Este va para acá Este va para acá Tenemos más de estos Creo que va a hacer falta uno Ah, no Si están todos Ok Y ahí quedó Ah, se me ha hecho Hay cañón Hay cañón Hay cañón Hay cañón Hay cañón Hay cañón Vaya que fue muy conveniente Ay Piratear eso Excepto porque Me acerco mucho Aquí hay otro cadáver Registramos Otro pirateador automático Otro cadáver Ok 1921 Ok Ok Supongo que sea el código Para 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 esta cosa ¿Verdad? Para el traje Pues vamos a ver Si es aquí No, aquí no es Es por acá 1921 Pues cerca de Ay Eh Cerca de una de las caras mundiales ¿No? Pero me estoy confundiendo Pues tengo varios Así que vamos a meternos en automático Ok Corre Forest Aquí, 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 aquí Ah, no, bueno, este me servía Aquí, aquí sí Estupendo, estupendo, estupendo Oh, genial Estupendo, estupendo, estupendo Aquí, va para acá De aquí, va para acá Genial Turun, turun, turun Turun, turun, turun Acá es genial Esto lo pasamos para acá Y necesito otro que voltee hacia allá Aquí está, abajo Y listo Bonito sea Giratear esas cosas Proyectiles, genial Ok Viene de proximidad Vaya que hay armamento aquí Recuerdo 1921 Dijo Terminal de vida Caja fuerte Botiquín Ay, se va a hacer Pues vamos con dineros Que ya, también Tengo bastante dineros Banco genético Banco genético Ah, esta era la que La que pide hace rato Pero creo que ya Ya lo tengo completo ¿Verdad? Como oye Como habíamos Pensado Sí, creo que sí De momento De momento Estamos bien Si acaso Me gustaría comprarme Los niveles 3 De esto Y ya con el banco genético Cambiármelo Banco genético Ok Podría comprarme el nivel 3 De los distintos Estos Estos plasmiros Que tengo equipados Como si Tiempos 16 Ok Sí, sí Creo que sí Me da tiempo De ir a comprar Algunos Y ya de ahí Eh Me los equipó De una vez Estallido Sónico 2 Lo voy de insectos Trampa Ciclón 2 Lanza los espacios No, esa no Infierno humano Perciador furtivo Intrusión extra 2 ¿Eso lo tengo equipado? Es que La madre es de que No puedo Estar Ok Más fuerte Que Hércules Y entiende fuego Con muchas Kines y dedos ¿Eres tan bueno Como mi papá, señor? Si no visitas El jardín De las recolectoras No Los papás listos Se recombinan En el jardín Ah, que ya me invitan A jugar Pero ahí está Dando un poco Ocupao ¿Me acabo, lad? No me suena El El gamertag Supongo que será Ya tendrá tiempo Que no he jugado O me habrán Enviado la solicitud Y no, 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 no También puede ser Ok Entramos a zona nueva Little Wonders Aguanta, aguanta, aguanta Y tenemos una zona Que no hemos explorado Vamos a ir a ver ahí Y a ver que Que hay ¿Abres? Genial Corre, corre, corre Es aquí enfrente ¿Verdad? ¿Dónde es? ¿Dónde es lo que han explorado? Sí, aquí enfrente Dinero A ver si puedo ir agarrando Más dinero Porque si ya Tenía mucho Ok Ah, que pes ¿Qué me veo con este fulano? Ah, está cerrada Me imagino que esto no Hasta no ser En Big Daddy Me imagino que esto no lo podré Abrir Ok Ok Bueno Por el momento Vamos a ir dejando Este capitulazo Por aquí Así que Muchas gracias por ver Dele like si te ha gustado Suscríbete No te has suscrito Comparte con tus amigos Si me estás viendo Desde Facebook Pásate por canal de YouTube Si me estás viendo Desde YouTube Pásate por canal de Facebook Ve mis videos Además Si te plazca Y te apetezca Y nos vemos Hasta un próximo video Hasta luego Y Adiós Adiós